Mercado de Villahermosa Te presento el nuevo mercado Porfirio Díaz Bueno, así se le llamó primero El ahora mercado Pino Suárez fue inaugurado en 2019 Con 700 locales y planeado para que tenga jardines Este mueble debe atender a 2.395.000 tabasqueños aproximadamente Bueno, porque costó 400 millones de pesos El mercado anterior tenía más de 54 años de servicios Y fue demolido porque todos corrían riesgos eléctricos y de gas Pero el primer mercado central de Villahermosa data de 1859 Y para 1909 tomaron esta foto en la inundación de San Juan Bautista Así se llamaba Villahermosa para los que no saben Nuestro mercado general Porfirio Díaz Cambió su nombre a José María Pino Suárez Después de que este falleciera Comparte con tus compas que necesitan saber un poco de aerocultura